Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a realizar cocteles para fin de año Comencemos con el coctel español Los ingredientes que tenemos son Hielo picado Una onza de zumo de naranja Y champaña Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente En nuestro vaso Colocamos Una rodaja de naranja Y le vamos a agregar Nuestro hielo picado Está bien Le vamos a anexar Nuestra onza de zumo de naranja Y rellenamos con nuestra champaña bien fría Ahí está perfecto Para decorar colocamos un racimito de uva Ahí queda bien Perfecto Comencemos con nuestro sorbete de limón Los ingredientes que tenemos es Granadina Champaña Y helado Entonces lo que vamos a hacer es Colocamos Dos cucharadas de helado Helado De mandarina Perfecto Y rellenamos con nuestra champaña Y rellenamos con nuestra champaña Nuestro Nuestro Cóctel español Y nuestro sorbete de limón Espero les haya gustado Salud Gracias 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 Gracias